Victoria de la Real Sociedad por fin en Anoeta para afianzar la sexta plaza, recuperar ciertas sensaciones y alegría, que es importante, y afrontar las cuatro últimas jornadas con ventaja y dependiendo de sí misma. Vamos a apuntar uno por uno a todos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? A todos los que están viendo este vídeo y venimos a hablar del Real Sociedad 2 Las Palmas 0, que supuso la octava victoria en 22 partidos de Anoeta esta temporada. Y también un triunfo plácido, cómodo, entre comillas, con ventaja doble, sin sufrir hasta el 96, que hacía mucho que... Bueno, creo que el día del kite tampoco se sufrió demasiado, aunque quizá un poco más que contra Las Palmas, pero en general no se ha visto mucho esta temporada. La Real fue mejor que Las Palmas. Mereció ganar, mereció ganar como ganó holgadamente y lo hizo, porque planeó una cosa distinta a Imanol y le salió bien. Que fue dar un toque de atención, ataque y a Barrene, introducir a Becker, introducir un punta y jugar mucho más al espacio y al centro. Salió bien, porque se hicieron bien las cosas, porque Becker hizo un partidazo que luego analizaremos y porque también hubo gente que tuvo actuaciones brillantes. Fue un día de entrada, vamos a decir, flojita. 29.330, no está del todo bien, tampoco es una locura. Es verdad que un sábado a las dos coincide muchas veces con partidos de chavales y demás del fútbol base, que parece que no, pero son bastantes. Y esto baja, pero bueno, la Real era un día que tenía marcado en rojo porque era el partido más asequible, con mucha diferencia en lo que quedaba de temporada, porque Las Palmas venía muy mal, porque venía sin tensión competitiva. Solo hace falta ver los palos que se estaban dando los periodistas desplazados con el entrenador en la rueda de prensa. Tremendo, yo estaba flipando, con un equipo salvado ya, claro. Que tiene muy malas sensaciones, pero que lo hizo muy bien en la primera vuelta, entonces ha hecho ya los deberes. Pero, uff, muy distinto a lo de aquí. Y antes de empezar a apuntar, os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Tenéis todos los enlaces ahí abajo, que podéis ayudar al proyecto de distintas maneras también. Dejando un like y un comentario para posicionar mejor el vídeo en algo mismo de YouTube. Dejando una suscripción aquí, que ya debería de estar puesta, con la campanita para que os avise de los vídeos. Compartiendo esto, o contándoselo a amigos realzales, que le pueda llegar a gustar el contenido para llegar a más gente. Ya que han bajado las visitas, pues os pido que intentemos llegar a nueva audiencia, a nueva gente. Y también, evidentemente, podéis ayudar con una donación ahí abajo, en el botón de gracias, en un corazoncito. Que si no está a la vista, está dentro de los tres puntitos, que son las opciones del canal. Vamos a empezar puntuando con Alex Ramiro, al que le voy a dar un 7 votos, un 6,79. Porque lo cierto es que tampoco fue el máximo protagonista del partido, pero tiene dos paradas que han pasado un poco desapercibidas. Y que son clave. La primera abajo, a Perrone, con 1-0 en el marcador. Y luego, creo que era con 1-0 ya, la de Perrone. Y luego, un paradón en mano a mano a Marvin, que parecía todo que se fuera a juego y demás. No era fuera a juego ni por asomo, no sé Pacheco qué pedía exactamente. Pero que saca la mano ahí para tapar un mano a mano tremendo. Y bueno, son paradas que sostienen partidos y que luego termina dando aire a la Real para que termine ganando el partido. Entonces, me parece el 7 más que merecido de Alex Ramiro, que suma una portería a 0 para seguir peleando y soñando con el Zamora. Lo tiene complicado, pero bueno, lleva 20 porterías a 0 esta temporada. Vamos a la zaga, que va a ser una zaga de 6 en general. Porque Las Palmas, más allá de 2, 3, 4 acciones, no exigió demasiado a la zaga. Es verdad que por fuera, en el tramo final, sí que consiguieron desbordar algo. Pero bueno, y no creo que estuviese la zaga de Realista en su mejor día. Pero bueno, se va a llevar un 6 Odriozola, que sigue creciendo, esto sí. Crece desde un nivel muy bajo, es decir, crece desde unas sensaciones de jugador futbolista no de élite. Entonces, poco a poco, a mí me sigue pareciendo muy escaso, con balones limitado o no. Lo siguiente, lo que estoy viendo de Odriozola, como ayer con varias veces, que tenía el balón en el pie. Y mirando hacia abajo, terminaba echándoselo hacia adelante y a ver si sacaba algo. Me parece demasiado limitado. Pero es verdad que ayer estuvo bien atento, ganó algún duelo importante en la primera parte. Estuvo bien para corregir y con balones estuvo sin complicarse en la creación. Entonces, bueno, se va a llevar un 6 Odriozola, que vosotros también lo igualáis. Al enormal le voy a dar un 6 y vosotros un 6,42. A pierna natural está más cómodo para sacar el balón. Y se nota. Pero bueno, estuvo que salir varias veces de zona para tapar varias de ellas haciendo falta. Estuvo rozando el penalti con sus agarrones. A él le hicieron 57.000 agarrones que podían haber sido penalti perfectamente. Y bueno, pues el partido de León Romano, uno más que suma el Breton en la Real. Que escuchó después del partido, cánticos contra el Atlético de Madrid cuando se acercó hacia la grada, al parecer. Así que, bueno, que vaya entendiendo que a la gente no le gusta demasiado que se vaya a ir al Atlético. A su lado estuvo John Pacheco esta vez, que volvió a cumplir. Está siendo ahí la solución de urgencia de la Real y lo está haciendo bien. Le voy a dar otro 6 a Pacheco, otro un 6,5. Pensaba si darle un poquito más, porque creo que estuvo mejor que el Enormand. Pero bueno, se queda en el 6 al final. Estuvo bien con balón. Es verdad que le pillan la espalda varias veces, incluida esa de Marvin. Y que encima pide fuera de juego, que no es. De hecho, tuvo sus más y sus menos con el Liniere Pacheco en el día de ayer. Pero bueno, marca un gol de estar atento, pero se lo anulan por fuera de juego. Y poco más. Cerramos la defensa con Galán, que le voy a dar otro 6. Otro es un 6,13. El lateral izquierdo extremeño, que sigue jugándolo prácticamente todo. Con amarilla tuvo que ser cambiado al final, porque estaba sufriendo a la espalda. Y se notó. No fue su mejor partido. Pero tuvo un arranque bueno en ataque. Sacaba centros... O sea, puso un centro amerino, que es tremendo. Con música, vamos. O sea, nos contaban que llegaba mucho, pero que no elegía demasiado bien Galán. A mí me parece que cuando tiene balón en el pie, en cuanto a conducir, no suele elegir bien. Pero a la hora de centrar, me parece que el 90% de centros son buenísimos. De los que pone Galán, que es algo novedoso en la real. Vamos a la medular. Y empezamos con el pivote. El 4, que llevó el 22 ayer. Que es Beñat Turrientes, que hizo un muy buen partido. Le voy a dar un 8, voto es un 7,71, porque Turrientes se está soltando la melena. Tuve la oportunidad de entrevistarle esta semana justo. Tenéis la entrevista por ahí en la web de Mundo Deportivo. Y Turrientes hablaba de que Imanol le había pedido soltarse más este año, ser más atrevido con balón y demás. Pues dicho y hecho, porque en la jugada del gol, que de hecho hizo 4 o 5 muy claras durante el partido, de mirar antes de recibir y controlar orientado para quitarse al rival. Eligiendo bien con qué superficie, o sea, con qué pie controlar, hacia dónde, con el cuerpo, cómo ponerlo y demás. Que lo hizo muy bien. En la acción del gol es muy clara. Conduce y luego filtra perfectamente para Becker. Y en general estuvo muy bien el Bea Saindara, que está encontrando sensaciones y que, según Imanol, hizo un partido de 10. Yo de 10 no sé, pero de 8, sí. Merino empezó muy bien. De hecho, llega a poner un tuit de hay que aprovechar que Merino está juguetón. Pero es verdad que luego se fue apagando bastante con el partido y fue más secundario. Le voy a dar un 6,5 a Merino. Un 6,46 vosotros. Estuvo bien con balón en general. Tampoco sin demasiados alardes más allá del minuto 25-30. Y acompañando al equipo, ganando duelos y demás. Cerramos a medular con Bryce, que volvía al 11 tras su lesión. Otra recuperación milagrosa del gallego, que es tremendo lo de este tío. Y le voy a dar un 6,5 porque estuvo bien, la verdad. Se fue apagando con el paso de los minutos, como es normal, en este caso por la fatiga o de no estar quizá tan preparado. Vosotros le dais un 6,75. Pero en general me gustó el partido de Bryce, como se asoció. Deja la asistencia a Becker. Y bueno, es que solemos decir que esta Real con un Bryce activo es una Real mucho más ofensiva y mucho más alegre, sobre todo. Bueno, yo creo que ayer la Real empezó bien, gracias un poco a Bryce. El protagonista del día, sin embargo, es un superhéroe que está rondando a Noeta y que está cambiando los ritmos de esta Real. Y esto tiene bastante mérito. Porque la Real es un equipo que con Imanol ha pasado por distintos esquemas, ha pasado por fases en las que ha jugado un poquito más vertical, en las que ha tenido un poquito más de control, en las que ha sido más aburrida, en las que ha sido más eléctrica. Pero no ha llegado nunca a cambiar tanto a un jugador como Becker a una Real tan claramente asociativa y de juego de posición. Entonces, lo de Geraldo Becker me está sorprendiendo. Vamos a dejar en que me está sorprendiendo. Entendía, por lo que había visto en sus primeros partidos, que como titular no era una baza relevante para esta Real. Me tengo que callar absolutamente. Realmente, quizá no estaba del todo errado, porque para esa Real no le veía, de recibir balón al pie y demás, no le veía. Pero cambiando el plan y siendo Becker protagonista y Manol encajándole bien en el equipo, porque el plan le tiene a él como principal actor de una cosa distinta, que es jugar al espacio y jugar al centro, pues está perfecto. Y la verdad es que está cambiando el ritmo. Ayer escribía también en Mundo Deportivo la Contracrónica de que la Real ahora baila caseco, que es la música original de Surinam. Y es que es verdad. Ahora la Real juega a lo que Becker quiere. Y esto, estando Becker bien, es una buena noticia. Le voy a dar un pedazo de 8,5 y él me pide el partido, evidentemente, el rinconazo de oro. También el vuestro con 8,67, porque Becker destrozó a Singraven. Singraven pidió auxilio durante una hora. El lateral izquierdo de las palmas. O sea, pidió auxilio. Corre muchísimo Becker, que es una cosa que tampoco habíamos visto con los fichajes, que nos vendían, que eran rápidos y demás. Pero esto es ser rápido, lo de Becker. Genera muchísimas ventajas con eso. Entiende muy bien el tema del desmarque. Sigue con carencias con el balón en el pie. Pero en carrera es una bestia, porque además es un grandísimo centrador, me está pareciendo. En cuanto a poner centros en carrera por delante de la defensa, no son tan fáciles hacerlos tan bien constantemente. Y está sacando ventajas de esa manera. Saca un buen desmarque ante Singraven a su espalda y luego un buen centro raso por delante de defensa para el 1-0. Mete un golazo que ni se lo piensa, con un latigazo sin ángulo en el 2-0. Y en general destrozó a la zaga. Provocó corners, provocó otras acciones. Casi mete otro más a la carrera en la segunda parte. Muy buen partido de Becker, que me ha sorprendido. Pero bueno, ha aprovechado la oportunidad y sin duda está siendo uno de los mejores o el mejor del último mes, mes y medio de la Real. Vamos a la izquierda, que jugó esta vez hoy Arzabal, que volvía a la banda después de bastante tiempo. Y no estuvo nada bien, la verdad. No sé si tendrá que ver, pero bueno. Le voy a dar un 5. Voto es un 5,96. Estuvo en la banda, pero muy centrado, vamos a decirlo. No ocupó nunca el carril exterior constantemente para jugar. Intentaba llegar a los centros de Becker y bueno, no estuvo demasiado acertado. Estaba ahí pendiente en la acción del gol del 1-0, por si acaso había que empujarla. Pero no tuvo su día, la verdad. Me extrañó bastante que acabase el partido. Y cerramos el once con Andrés Silva, que jugó en punta. Sorpresa de Imanol, que hablaba justo en rueda de prensa de que estaba apostando por Miquel en punta, porque tenía que elegir a uno y estaba apostando por él. Casualidades de la vida. Esa semana juega otro delantero. Que Imanol utiliza las redes de prensa más para mentir y para otras cosas. Engañar, vamos a decir, sin mala fe, entiendo, que para otra cosa. Andrés Silva, le va a dar un 5,5 y votó un 5,33. Porque creo que no tuvo su día, la verdad. Aportó bastante más que como suplente, que esto lo vengo diciendo, que como suplente no está aportando. Pero en cambio, sus buenos partidos, los pocos que ha tenido este año, son como titular. Ayer no se puede considerar un buen partido de Andrés Silva, porque no está acertado en las que tiene que tener. Intenta tres regates en la primera parte y no le salen. El remate que hace de cabeza al larguero es muy mordido, aunque era complicado. Pero yo creo que trabaja bien para el equipo en cuanto a la presión, en cuanto a asociarse, en cuanto a ir a por balones sueltos. Y se mueve bien, vamos a decirlo. Y por eso el 5,5, que es una nota mediocre en general. Pero bueno, oye, titularidad para Andrés Silva, que venía pidiéndolo. En la segunda parte entraron jugadores que no cambiaron demasiado el signo del partido para bien. Y quizá, no vamos a decir para mal, pero sí que permitieron, o se unieron a una real que sí que permitió a Las Palmas generar mucho más. Entró Barrene, uno de los damnificados por los cambios en el once. Y salvo esa chilena que manda al quinto anfiteatro con todo a favor, pues no hizo demasiado. Pero sí que estuvo correcto, vamos a decir, en acciones defensivas y con balón. Vamos a darle un 5 a Barrene, aunque también me he planteado el 4 o el sin calificar incluso. Zakarian entró junto a él y le voy a dar otro 5 porque no estuvo protagonista. No brilló Zakarian, que se va a quedar sin sitio con la vuelta de Bryce de nuevo. Pero bueno, una pena que el ruso no haya tenido más continuidad. Es por una buena causa, porque es porque vuelve el gallego, pero bueno, no deja ser una pena. Y luego entraron ya Aramburu y Ariz para cambiar a los dos laterales. Es Galán que estaba con Amarillo y Odrio de Zola con su clásico agotamiento. Aramburu que volvía a jugar con el primer equipo después de un tiempo. Ariz otra vez en el lateral. Tiene que ser tremendo el dato de Imanol de cambiar laterales a lo largo de su carrera. O sea, tiene que ser el que más de primera asegura. Y por último entró Kubo, que iba a entrar en el 80. Ya era un toque de atención severo, pero justo no salía el balón, no salía el balón. Y no entró hasta el 89. Kubito, al que no voy a calificar tampoco. Y que, bueno, pues ha recibido un toque de atención importante. ¿Por qué? Y Manolo Aguacil, que ya vamos con él, le voy a dar un pedazo de 8. Por otro lado es un 6,92 porque más allá de convertir a la Real a que jugase bien. O conseguir que la Real jugase bien, que ganase a Las Palmas con un planteamiento acertado. Pues yo creo que toma una decisión bastante radical. Que es cargarse a los dos extremos titulares del equipo para el partido de ayer. Hace un plan con Becker y Silva. Y hoy Arzabán en la otra banda. Y le sale muy bien. Y como le sale muy bien y es un toque de atención y lo dice en rueda de prensa, entre otras cosas porque se le pregunta, pues hay que darle la nota. Yo creo que hay que darle la nota que es. A la Real le voy a dar un 7 porque no fue tampoco un partido de lanzar cohetes, sobre todo viendo el tramo final del encuentro y algún tramo de la primera parte más soso. Pero bueno, un 7 merecido. 6,96 pese a que el rival era bastante banda en una tensión competitiva muy baja. Y al arbitraje de Ortizarias le voy a dar un 4, un suspenso porque estaba todo el rato en medio. Es bastante chulo. No sé, no me gustó el partido de Ortizarias. Que sigue siendo talismán para la Real, por cierto. 6 partidos, 0 derrotas. Y que sigue siendo motivo de malas vibras para Las Palmas. 6 partidos, 0 victorias. Ya tenemos puntos ahí en pantalla y ya nos vamos despidiendo después de un partido tranquilo. Que es lo que buscaba la Anoeta y la Real, ¿no? Un partido en el que ganar, sumar de 3, que metan goles gente, que se cojan buenas sensaciones. Y no tener problemas ni preocupaciones hasta el final y demás, ¿no? Quizá se echó en falta algunos minutitos para Sadik o Urko y demás en el día de ayer con el 2-0. Pero bueno, al final no pudo ser o no lo decidió así Manol. Y nada, la Real sigue afianzando la sexta plaza. Y ahora sí que viene la traca final con una semana de 3 partidos que es tremenda. Que ya no os quiero decir cómo es para mí que tenemos esos 3 partidos más la final de Copa de las Chicas a la que iré a Zaragoza. Y bueno, muchísimo trabajo en general. O sea, va a ser una semana de auténtica locura. Pero de mientras habrá una semana de 8 días, 9, sin partido. Y haremos algún vídeo seguro en estos días sobre distintos aspectos. Seguro que vuelve también la cantera y también algo del primer equipo. Os animo de nuevo a que le deis like, suscripción, campanita, comentario, todo para que lo que sea ayudar gratuitamente. Que hagáis saber o enseñéis el canal a otra gente, amigos, familiares que les pueda gustar la Real. Esto es importante, que nos sigáis en redes sociales y que ya en modo pro, si queréis, pues una donación ahí abajo de lo que queráis, pues siempre es bien recibida y agradecida. Nos vemos pronto gente, hasta la próxima.